Aquí estamos, en barrio Arsenal, en la calle Uruguay, entre Chacabuco y Ayacucho. Vemos de fondo la casa del damnificado. Llegó a la vivienda y vio cómo se escapaba un ladrón. Esto ocurrió cerca de las 18 horas. Fue ayer por la tarde. El propietario llegó a la vivienda luego de hacer unas compras y al regresar se encontró con un hombre dentro de su casa. Según cuenta, estuvo cerca de 20 minutos dentro del lugar, forzando una puerta, puerta trasera. Radicó la denuncia y la policía entrevistó a los vecinos para tratar de dar con este ladrón. Veremos cómo continúa la situación. Brindaremos más detalles. Pero esto sucedía. Llegó a su casa y se encontró con el ladrón que enseguida se dio a la fuga. ¡Gracias! ¡Gracias!